Ok ya Ya Hola a todos, este es el segundo episodio oficial de Burro en la Barranca Vamos a cambiar el formato, esta vez no lo vamos a hacer en vivo Creo que es más práctico analizar un video que que las manos en vivo da más tiempo de hablar y aparte Técnicamente al parecer descubrí que me va en contra de los términos de servicio PokerStars Hacer eso en vivo Entonces Lo vamos a hacer en un video que Beaver grabó una sesión de ¿Cuánto tiempo es? De una hora Así nos podemos saltar las partes en las que no hay Acción, no hay nada y nos da tiempo de analizar las manos ¿Listo? Si Bueno hay cualquier cosa que tengan Duda pregunta Si eso oye bien el audio o mal Escriban en el chat de Twitch por favor Si pueden denme un retweet ahí O un share Pero bueno empezamos Ahorita de mostrar ya un relajo en las mesas Si estaban muy bien y muy bien las mesas Entonces Ignoren eso Pero bueno para facilidad Vamos a llamarle A esta la mesa 1 De arriba la superior izquierda Superior derecha mesa 2 Superior izquierda mesa 3 Y superior derecha cuando la habrá Mesa 4 Para no te lo estar especificando de cual estoy hablando En cada segundo ¿Te acuerdas de esta sesión tu? No tanto No Como podrán ver esta ya que es 1 o 2 Si La ultima vez para el que 50 no limit no Si Subió bastante desde la ultima vez Aunque ya regresó a 50 no limit Pero bueno entonces Creo que también nos hace un poco mas interesante cambiar de niveles Así les sirve a todos A todos los que jueguen diferentes A ver ahorita Me salté esa mano con A6 Pues los colores Te puedo explicar Déjame ver Es que nada me estaba explicando Cuando esta pasando A ver En la mesa 2 Ah Hace limp Ok Que me extraño limp desde el botón Ah esta bien Pensé que hayas pagado un raise Algo así Y bueno Ah entonces pues está Entonces lo voy a adelantar un poco hasta que haya una mano Interesante Para no hacer comparar a sus pre-club Haces raise con 7.9 offsuit Es un poco marginal Hacer raise con 7.9 offsuit No esta mal No esta mal Pero con gente Tienes que tener una idea En la posición Pues yo lo tengo como que Fondea A mas del 75% De los blinds Pero ahí tiene 30-20 De stats pre-flops Digo Si No Y tienes un sample de 348 manos No es suficiente como para ver tanto Por posicionalmente que hace Me parece un poco loose Y es un jugador Se ve que Competente Y Considerando que él No te ha de considerar un ref Seguramente O no estoy seguro Ah es un poco marginal 7.9 offsuit La verdad Si fuera Zulet Obviamente es un raise Pero No puedo decir que es un fold 100% Pero si Definitivamente foldeado un porcentaje de las veces Un jugador 30-22 te va a pagar mucho en posición Y va a ser complicado jugarle la verdad Digo Y es una apuesta de continuación estándar realmente Para él va a ser muy difícil continuar en ese board Si no tiene un par o un draw decente Y quien sabe que página real abriste de él Jaja El otro tiene un par de doces Los estándares pagaron apuestas a continuación Si vas perdiendo Obviamente tienes Outs Y es muy fácil representar el as Realmente si se pone el otro 3 Mata tu mano pero Pues va a ser fácil sacarlo del pot si no tiene el as No hay mucho que decir En este tipo de spots Si Tener el El 2 de trébol esta nos permite un poco hacer check En ese spot Pero Ahí es un error En la mano de abajo Con los dos está bien No va a foldear ningún 10 Ni en ningún para mejor que dosis Donde creo que me estás cometiendo un error es en la Bueno a ver vamos a ver Que termine la mano de dos Y ahorita le ves un poquito la anterior Si yo también vi que Cuando termine la mano me acuerdo que Debe haber apostado ¿En cuál? ¿En la de dos es? ¿En la de dos? ¿En la de dos? Si la de dos está bien Incluso puedes convertirla en En block en cierto momento En el river en cierto porcentaje En las veces Pero si la de abajo Pues Si no vas a apostar Ese no fue check check el flop Si no vas a apostar ese Flop Pues tienes que pagar el turn Ace high va a ser la mejor mano muchas veces Puede estar haciendo un check Con el 10 Creo que un porcentaje es entre las veces Pero aquí Si no es Barrel con nada Va a estar ganando el turn siempre Porque los mejores haces Como Azkoto Y demás Van a hacer puesta a continuación Que siempre Entonces Muy seguido tienes la mejor mano que no seas Y en el caso de que sientas que Pudiera tener un 10 Con un block bet en el river Puedes también convertirlo en un nuevo block Ok Siento que la gente da mucho crédito a Races Grandes en el river Manos muy fuertes Normalmente está muy desbalanceado el rango de la gente A nuts Cuando es un racer en el river Entonces Que no te dé miedo Si sientes que por ejemplo Estás bloqueando con un 10 Es que no recuerdo si era esta persona Pero me ha tocado varias veces que Me hacen check raise Haciendo el rock en el river En vez de Sivet Porque trato de robar muchos posts de esa forma Pues En posesión Como el de las 8 dices tu? Si Pues entonces para Porque tienes bastante showdown con las 8 No había muchas manos que pudiera tener ahí decentes A ver esta mano es interesante El de las 10 ¿No hiciste apuesta de continuación? Yo era el Big blind Ah ok, tu eras el big blind Si, es que estaba así Tiena hotel Ok Ok, es un buen spot para poder hacer check back Porque muchas veces va a continuar en los aces y puedes pagarle Es un buen spot para hacer check back en el flop Obviamente ese turn tienes que apostarlo Si Fuerte Porque muy seguido puede tener Hay un par Y no sabe que sea x O sea el check en el flop Obviamente no puede ser check back O sea, ahorita no veo ninguna mano Fuera de lo común Por ejemplo ese rey 8 Contra ese raise de 6.20 En la mesa 1 Hazlo trid Un cierto prestaje A las veces un 30% Más o menos A las veces tengas ese estilo de mano Reyes Sude Si, si lo hago Pero en En específico esa persona es muy agresiva Preflop Si God of God of Hesop De hecho creo que Yo lo conozco entonces Ha jugado hasta 5 o 10 Entonces debe de ser un rey decente Tal vez si es bueno evitar ciertos spots Y necesarios con el pero Nada más para que lo tengas en mente Ok Pues los colores son el verde regular Ah, si, si, eso es importante Ajá ¿Cuál, qué color es el fish? Amarillo Ok Azul Marino Es agresivo Preflop Y Azul Celeste Meat Ajá Los demás A ver Es que es fácil Ya ni te acuerdas No, si me acuerdo pero pues O sea, amarillo es fish? O sea, el Takuba es fish? Si, lo tengo como que hace jugadas bien raras Pues no es muy fish, pero por lo menos tiene un millón de manos A fish fish Completo no es Pero bueno, si está haciendo link Ahí el link en el botón Ahí es un buen fall con el 6-8-7 Puede antojarse pagar, pero ¿Quién se decía? Limp-3-bets es el botón Me ha tocado que haga 3-bets a los A los Jugadores Más Malos de la mesa y les foldea El teniendo Quedando casi comida O sea, haciendo limp-3-bets dices No, le hace 3-0-3-bets Ah En short stacks Ah, ok O foldea a su boli Ya, ya entendí, ya entendí Ok, entonces Ahorita le voy a adelantar un poco A ver Ningúnas manos interesantes por aquí A ver Quien se lo que estoy haciendo con tu Ahí estas dos pantallas ya ves Por eso Estoy llegando meses por ahorita ¿Por qué no tienes la opción de auto Automock? Ehh... No sé Hay súper poquita gente viendo que pasa, unas ocho. Qué triste para él. No sé, ninguna mano interesante. Digo, me voy a saltar un poco de spots donde puede hacer trivets y eso, pero ya eso sobra un poco. Vamos a enfocarnos en manos interesantes. Ahí están algunas. Sí. Sí, ya leí enoje de este video antes de hacer el... Me imagino que va a ser trivets con ese rey. Sí, sobre todo si es omni. Es una muy buena mano para hacer el rey trivets. Sí, está bien. Está bien. Está bien. Sí, es con tu mismo adolescencia. Sí. Ahí es contra un desconocido, pues... Normalmente veo algo por ahí. Tiene 20 a 21. Sí. Sí. Digo, no. Nunca va a ser un error por vetear con reyes. Si tuvieras DSs o hasta Jotas todavía podría... Podríamos ahorrar más de un call, pero un error por vetear con reyes nunca va a ser. Sí. Sí. Luego hace tres manos había hecho trivets al NIT. El hecho de que haga trivets fold es que normalmente solo lo hacen con jugadores semi-competentes al menos. Bueno, yo creo que un fish tiene una mano para hacer trivets, tiene una mano en su mente para pagar un cuadro de trivets en un club. Ok. ... Ah, eso es la mano interesante. Mostricos. Ok. ¿Qué significa la historia de todo esto? ¿Está normal? Si se acomodan tus meses. Pues obviamente él está representando a un amigo que le gana 6s. Sí. Y, no sé, siento que es muy poco común ver un tribal al block aquí. Porque ese es un board en el que con cualquier par más alto que 6s, digamos 10s. Pero por ejemplo ahí me está apostando... Bueno, me diría que está apostando 7s. Pues es un poco... La verdad es un poco team, pero es una buena jugada. La verdad. Pues realmente lo único que puedes tener casi que le ganes a su mano, que no sea un set obviamente, es un par de 8s. Es un muy buen value, 6s, 5s, 4s, no sé. En realidad es un muy buen value, pero... Pero es un muy buen value, ¿por qué? O sea... Yo tengo una de las pocas manos con las que voy a pagarle ese value. Nunca... Yo no voy a estar pagando con... Las Joto, por ejemplo. No. Pero... Pues también él... Fíjate, la cantidad de su apuesta no ha apostado 60, no nada. Es un block bet. O sea que él hoy antes estaba haciendo betfault. Pero... De hecho eso es algo... Pero él tiene una... Para mí es mano jugada la de... Y tuvo la suerte de que tuvieron una de las pocas manos en las que me ganan. ¿Con qué otra mano lo hubieras pagado? Ajá. ¿Con cualquier par? ¿Entonces le hubieras pagado con... 5s? Con 4, 5. Con 6s? Y... Con 4, 5 no creo. Claro, es lo mismo. Si no crees que estaba beteando 7 es lo mismo. Tiene el mismo valor 6s que 4, 5 en realidad. No tiene mucho sentido pagar con 6s para contar con 4, 5 en realidad. A menos que estés esperando que apuestes un par de 5s. Sí, es cierto. Eso sí. Y... Digamos... Si tú tuvieras par de 8s y él hace check, probablemente pueda ser un value. O sea, o lo harías, tal vez. Sí, yo sí lo haría. Y entonces se está ahorrando una... Digamos, ese es el value de tu hay de 50 y tantos. Se está ahorrando 10 dólares que por sí seguramente te hubiera pagado con los 7s, me imagino. Pero él no sabe que yo voy a apostar con 8s, por ejemplo. Pero él debe de darse una buena idea, más o menos. No es como que no tenga la más remotidad de qué puedes hacer. Entonces te está bloqueando más acción. O sea, él se va a poner ante un raise, obviamente. Y si no tienes un 0 o 9x, nunca vas a hacer raise ahí. Yo creo que no haría raise ni con 10s. Si tienes 10s, no vas a hacer raise en ese value, ¿sí? Eso para los 42 y se acabó. Entonces básicamente lo que está haciendo es un bet fold. Un poco transparente por la apuesta, pero está haciendo bet fold y garantizando que en caso de que tengas 10s, en cambio de que tengas 8s o algo así, está minimizando lo que pierde. Y él seguramente está casi seguro que no vas a bloquearlo en el river. Entonces sirve un poco de bloque. Digo, podría hacer check fold él, pero me imagino que es lo que quiere evitar. Me imagino que él no quiere hacer check fold. Me imagino que él quiere hacer que pagues y tal vez, tal vez hacer que pagues con un asjoto o algo así, por el estilo, como dices. Entonces no es una muy buena jugada de su parte, de hecho, es una buena jugada técnicamente. Ahora, lo que pasa es que aquí es que si tú tienes que tener el rift, por ejemplo, deberías ponerle una nota determinada a esta mano que hace, value is muy thin, o sea que con manos débiles y que el sizing es transparente. Seguramente si hubiera tenido un par de ases, no hubiera apostado a 42. Si hubiera tenido este tipo, por ejemplo, 10 Jotos, ¿cuál hubiera sido el sizing? ¿50 o 60? Yo creo que sí, yo creo que le hubiera ido por arriba de 50, con 10 Jotos. Sí, porque, o sea, yo siento así que me falta el convertirlo en el river o hacer el race. Sí, es una jugada un poco avanzada ir all in, pero sobre todo, ya que tienes esta nota, la próxima vez que lo vas a apostar 50% en el... Tengo river en el pod, sabes que es un block bet. Ok. Y, pues la ventaja es que, digo, cubre ser muy poco probable el 5 o 6, pero tienes que ser capaz de convertir esos 6 en blobs. Y creo que ese es el spot perfecto. Ok. Tal vez con 4 o 5 todavía mejor, porque, digo, ahí bloqueas un poco las corridas y demás. Porque, digo, puede tener las 5, aunque por el sizing es muy poco probable. Normalmente, digo, cuando tienen manos muy fuertes y no le temen tanto al race, la apuesta más grande. Esta es una apuesta bloqueándote completamente. Y también, la verdad, me sorprende un poco que tenga 7s, pero no tanto. 8s definitivamente lo jugaría así también. Pero ese es un buen spot en convertirlo en block. O no pagarle también, porque, pues también, digo, esa es una opción. Convertirlo en block, lo otro es simplemente foldear, porque... Realmente va a ser muy poco probable que esté bloqueando en ese river. Bueno, se ve decente, pero... Ese es el board con el que ruedas cuando tienes un par de 10 o algo así. Es el board perfecto para ir por 3 calles de value. Ok. Parece, o sea, parece. O sea, cuando te apuesta 42 en 72, lo que quiere es que pagues. Se nota. No quiere un raise. No quiere fold. Quiere que pagues y justo lo hiciste. Entonces... Trata de fijarte más en el sizing, que es como que lo que está forzando el oponente a que hagas. Porque yo creo que de ahí de foldear hubieras perdido 42 menos y hacer raise hubieras ganado el fold. Hubiera ganado 80. Sí. No creo que hubiera pagado. Y de haber pagado, pues... Por lo menos le creaste una... Acción muy interesante con eso, eh. Y después vas a poder hacerle slowplay con... Estás checando tus resultados. Jajaja. Pero bueno, eso no está interesante. Sobre todo... El... Convertirlo en bluff es un poquito complicado y difícil. Pero... Creo que todo lo más importante de esa mano es que... Se vio que estaba induciendo un call con un par. Una vez que va hasta por el second battle se ve que quiere un call. Muy raro les va a hacer un bluff cuando se ve que tú puedes tener ahí un par muy serio. Ok. Eh... Las par de dos es... 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 O la mayoría de las veces. No sé. Yo creo que voy a apostar a tres vip lines. En el cutoff. Tal vez es un poco excesivo. Tal vez puedo hacerlo a... A 2.5. A menos que haya fiches en los lines. a tres vip lines. Es muy grande. Pero... No hay mayor diferencia, la verdad es... Es... Muy debatible... El sizing pref 스� gelir. Sí, normalmente lo hacen los tribet a 8, 9 o 10 blinds. Y lo que me he dado cuenta es que cuando lo hacen más grande, a 11 y cosas así, en blinds, significa que tienen un par bajo o una mano no tan buena. Sí, normalmente cuando estás en un revés un poquitito más grande es que quieren que fondes. Muy rara vez va a ser ases o algo que a las ases no les importa que pagues y eso. Normalmente es, digo, la mano más fuerte con la que lo hacen un poquito más grande sería con las reyes, que tampoco es que te encanta que te paguen en posición. Pero sí, yo también he anotado esto. Cuando es un poco más grande el tribet, normalmente es una mano que no quiere que pagues. Como dice X a 2, está muy grande. A ver, otra mano interesante. Ah, sí, sí, definitivamente decía Fishes de Takua. Ah, esta mano de la mesa, de abajo a la derecha, la 4. Ya me acordé, esta mano está interesante. Pagas con rey y hot o fuera de posición desde el Small Mind, es decente, alguna vez es tribet, pero también puede ser flat, flat call, no juega tan mal fuera de posición esa mano. Es una opción. Entonces fue check, check. Me acuerdo que esta mano está interesante. Y apuesta a 6 en el tron. Obviamente aquí... Pues... La única jugada que puede hacer es... Skull. Si fuera a ser tribet en el flujo, obviamente te estás... Que digan el tron, te estás aislando contra... Mejores. Sus manos mejores y no tiene... O mejor... Y solo eso, no solo eso, sino que ya no le estás dando... Pues ninguna posibilidad de glofear. No va a volverse loco ahí con un flujo, entonces... Obviamente tienes que pagar. Tienes... La parte más alta de tu rango, prácticamente... Tienes que pagar ese race y ver qué hace en el... River. Obviamente check y dejarlo glofear aún... Una vez más. Ahora... Haces un rango de punto. Si no me equivoco, seguramente aquí... Apuesta a 76. Ahora... Esto es lo extraño de la mano. Tu mano obviamente es un bluff catcher. Tu mano es lo mismo que un par de 6 ahí. Porque jamás vas a hacer obviamente eso con... Con Reyes 10 o peores. Nunca. No tiene sentido ahí. O tiene... O tiene un full. O no tiene nada. Puedes tener un... Ni siquiera Array. Array normalmente. No, puede tener Flush Draw. En eso lo voy a poner esto. Exactamente. Puedes tener un Flush Draw. Fulls. Y un muy bajo porcentaje. Las veces... Array. Si acaso. Pero que te pierdas un Flush Draw. Tú estás cuando pagas el turn. Estás representando que tienes... Un paro decente. O sea, mínimo... Puedes tener tres cosas. Un Flush Draw. Tú mismo, tú también. Un buen Flush Draw. Un... Par. Digamos. Par de... 10, sí. Por ejemplo, un par de 10, es par de 9, es par de algo. Incluso el más débil, obviamente, el par de 6. Y un Rey. Obviamente el Rey es un gran porcentaje de tu rango. Y si él quisiera plofear ahí un Flush Draw, ¿por qué debería de mostrar el 76 en un punto de 45? Si él quiere preocupar el rango de 9, es bla 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 bla. Él apostaría a 40, él apostaría cerca del pot. O sea, digamos, ¿para qué apostar el doble del pot cuando un gran porcentaje de tu rango es un Rey? O sea, él se da cuenta que un gran porcentaje de tu rango es Rey. Y sin embargo aún así apuesta el doble, así diciendo, no me importa. Es absurdo. O sea, él sabe que un Rey le va a pagar, o él debe de considerar que un Rey le va a pagar muy seguido. Tú no debes de blofear ahí, intentar blofear a un Rey. Menos un Rey fuerte cuando estás pagando en esa posición. Entonces él sabe que ahí, si tienes un Rey, vas a pagar casi siempre. Entonces, si estuviera blofeando, si tuviera el Flush Draw, apostaría siempre 40, 35. Y esperando que tú foldearas algún par. Nunca va a blofear ahí. Nunca es un block. De hecho, ahí es un fold. Tienes que foldear. O sea, es un fold horrible porque si no tuvieras tú el blocker, serían quads. El punto ahí es de que es totalmente desconocido. Entonces, no sé nada de él. Y yo tengo una muy buena mano ahorita. No tienes absolutamente nada. Eso es lo que no se pasa absolutamente nada. No, es la primera mano que juega. Sí, creo que si es la primera mano tienes que pagar. Pero si por lo menos tienes stats, digamos, decentes. Tenía un fold también. Si tienes stats semidecentes, es un fold. ¿Por qué ahí? ¿Tienes por qué? Porque si estuviera blofeando, no voy a usar esa cantidad para blofear. Cuando tienes tú un round con tantos Reyes. O sea, básicamente tú le estás mostrando. Por lo menos la mitad de las veces tienes un Reye ahí. ¿Cómo? Porque habría de apostar el doble cuando tu rango es tan fuerte. La única manera que está haciendo esto es un value. No va a ser incapaz ahí de tener un bluff. Rarísimo. Pero sí. Sin saber absolutamente nada del villano. Es un poco complicado hacerlo. Pero si fuera un Reye, tienes que foldear a ese Rey siempre. O sea, técnicamente es explotable. Tú puedes decir que si vas a estar foldeando Rey J ahí, pues vas a foldear al 100% prácticamente o al 99% de tu rango y eres explotable. Bueno, pero no es un... No es un güey que vaya a abusar de eso. O sea, si tú foldeas ahí, no. No es un güey que de repente vaya a empezar a abusar y se te vuelve en esos spots saliendo que puedes foldear Reyes. Obviamente no. Él nunca espera que foldes un Rey. De hecho, de eso... Es lo que quiere. Exactamente. O sea, él sabe que gran parte del rango tiene Rey. O sea, si tienes un flush draw no le vas a pagar un centavo en el River. Y si tienes el Rey le vas a pagar lo que saliera de la gana. Entonces... Pues por eso sí usé ese Overback. Entonces, si tuvieras un poquito de información de él, si tuvieras stats de Rey, cualquier cosa que te indicara que es un Rey... Es un fold, dicho, ni tan difícil. Realmente es horrible tener que foldear la parte más alta de tu rango. Esta mano de Azhoto también me acuerdo que era una buena mano. Ahí no hago trivet porque el tipo foldea mucho. O sea, es agresivo preflop. Puede ser, siento que es un porcentaje de las veces tanto trivet como... No trivet, no es trivet. ¿Te refieres a preflop? Sí. Ah, no, está bien. En el flop es donde normalmente si haces skull con ese tipo de manos. Preflop. Porque va a ser check raise flops como estos. Porque él no espera que tengas muchos Azhoto en tu rango. Digo, debe de considerarlo, pero... Seguramente va a estar en su cabeza que haces trivet con Azhoto. Entonces tienes que hacer trivet un gran porcentaje. A ver si tiene cuina o algo mejor, pues ni modo. Pero tienes que... Tienes que aumentar la cantidad de veces que haces... Raze. ¿Qué haces Raze? Porque si nada más haces Raze ahí como... Digo, si no estás haciendo Raze con Azhoto... ¿Con qué haces Raze? No puedes tener queinas, obviamente. Porque no va a ser flat con el preflop. Ni Raze ni Azhes. Entonces cuando tú haces check Raze ese flop... Tu rango es exclusivamente Zed. O sea, 2-2-6-6. Y Dross. That's it. Entonces él muy fácilmente puede hacerte cooldown con... Con cualquier foto. Sin problemas. Porque él sabe que tú nunca vas a tener... Un rango de Azhoto ahí. Entonces tienes que ampliar un poco tu rango de check Raze en esos spots. Ahora, ¿también es una opción de hacer... Hacer flat con la... Pero es que también tengo el Azh de picas. Entonces... ¿Qué cambia para ti el Azh de picas? Que él pueda tener el draw. Y que demos... O sea, que le meto todas. En el flop. ¿Cómo que él pueda tener el draw? Que si tiene, por ejemplo, Azh Reina de picas. Pues obviamente... Vamos a decir... Me va a hacer trivet. En el flop, ¿no? O sea, entonces te refieres a que preferirías hacer trivet... Si no tuvieras el Azh de espadas? No, el Azh de espadas es muy bueno para mí. Sino que... Lo que yo quiero es que me pague esa persona, ¿qué no? Sí, claro. Quieres que te pague, pero... ¿Crees que foldaría un Jotomas de vilcas? O Jotomas de un check Raze en el flop. No. Es el problema. O sea, que... Tienes que pensar nada más en la mano, en el vacío. Sino en cuál es tu... En tus rangos también de check Raze. Te digo, si no tienes Azh ahí en tu rango de check Raze... Tu rango está desbalanceadísimo de check Raze. Porque solo son sets y draws. Entonces él puede prácticamente ponerte o link con cualquier Jot... Y siempre ir adelante de tu rango prácticamente. O sea, no tienes ningún rango de check Raze. Eso no implica que a fuerza sea check Raze esta mano. Por dos cosas. Una... Que tienes... Prácticamente la mano más fuerte con la que puedes hacer check Raze. Entonces eso te permite... Y tienes en las... En las de espadas. Entonces eso te va a permitir que casi en todos los sistemas vas a poder pagar dos barreras. Ahora... ¿Por qué te interesa ir a tener esto? Esto es para igual fortalecer tu rango de... Digamos, si tú hicieras check Raze ahí, regresando un poco a lo de check Raze... Lo harías para fortalecer tu... Mejor dicho, para ampliar tu rango de check Raze. Para ampliar el rango de value de check Raze. Si tú pagas en esa posición... Es para fortalecer tu rango de check Raze. Porque digamos que ahí tuvieras 6-5. 6-5 de... No sé, de treas. Y decides pagar el... Flop. Sí, o sea, yo siempre pago con un par... Si tienes ahí 6, si tienes 6-5, si tienes par de 8, si tienes par de 7... Eso va a ser check Raze. Y es muy explotable... Si eres un jugador que hace check Raze y fall... Entonces, que... O sea, si cae el turn un 10... Si cae el turn una queen o un rey... Y tú estás constantemente haciendo check Raze, check Raze, check Raze... Es muy, muy, muy explotable. En estos niveles no lo vas a ver tanto... Pero hay jugadores en niveles más altos que... Explotan en el second barrel muchísimo. Cuando hay un jugador que hace mucho... Check Raze con manos medianas... Entonces, vas a tener manos fuertes en tu rango de check Raze. Y pues sí, puede ser par de 2s y par de 6s... Para fortalecer tu rango de check Raze. Pero... Pues la mayoría de las veces va a ser check Raze ahí. Entonces... A mí me gustaría... Si fuera un jugador que hace mucho second barrel... Un jugador muy agresivo que le gusta apostar todos los scare cards... Que va a apostar todos los aces, los reyes y demás... Entonces, me gusta más un check Raze. Para fortalecer tu rango. Pero si no, me gusta más un check Raze. Ahora, también importa el as de espadas. Si tú tienes el as de espadas, él no lo puede tener. Le quita varias combinaciones que él podría quedar all in... Ante un triple. O sea, ante un check Raze. Entonces... Obviamente tú quisieras quedar all in contra al not close draw. Si tú tienes as J, ¿por qué bloqueas el as? Si no tuvieras el as de espadas. Entonces... Tal vez tener el as de espadas me haría inclinar un poco más a hacer check call. Porque me va a permitir pagar también todos los tonos que sean espadas sin ningún temor. Entonces, digamos, es muy jugable fuera de posición con el as de espadas. Pero si cayera una espada, ¿cuál sería mi jugada? Check call. Sigue siendo check call porque, digamos, el... Que va a apostar en el turn si cayera una espada. Pues va a apostar seguramente overpears. Puede apostar... Los puede apostar, por ejemplo, el rey de espadas. Puede apostar muchísimas cosas. Pero check Raze ya suicidio porque solo te vas a estar contra... Contra flush draw prácticamente. O sets o cosas que vayan a pagar cuando hay un flush en el turn. Entonces no tiene sentido ser check Raze. Nunca te va a pagar con rey J. Con el rey de... Aunque tenga el rey de picas. No va a ser bet call y... Con el volverse en los país. Entonces, por mucho es mejor check call. Dejarlo glofear a sus... Sus high cards con espadas. Digamos, el rey de espadas. La cuña de espadas. Dejarlo hacer mal los value bets. Por ejemplo, tal vez... Puede estar el rey J por protección y demás. Y también tu skill es mantener el pot pequeño si vas perdiendo. Y tienes... Pues muchos sauts en el river. Pero... Si no tuvieras el as de espadas. Creo que me gusta más... Check Raze. En este flop. Y teniendo el as de espadas. También tomando en cuenta, obviamente, las tendencias del villano. Pero... Sin tener las de espadas. Check Raze. Y teniendo las de espadas. Prefiero check call. Porque te permite... Si no lo tienes y cae otra espada. Pues... Se complica un poco más la mano que teniendo tú las de espadas. Sí. O sea, sí... Sí siento que mi rango de check Raze está muy desbalanceado. Sí, necesitas más para... Yo digo... A veces es de saber que es check Raze y te hace Raze y bla bla y acabas un link contra Coinbase. En cuanto que... Sí lo hago en... Obviamente con combo draws y con sets y todas esas cosas. Pero... O sea... Ajá. Pero no lo hago con top top. Exactamente. O sea, si yo fuera... Si yo fuera aquí Deckers. Y tú me haces check Raze. Y yo tengo J10. Yo sé que yo tengo la mejor mano. Entonces lo único que voy a hacer es que te voy a pagar. Y en cualquier turn que yo sé que no favorece tu mano. Cualquier cosa que no se espada. Que no pueda pegarle a mi combo draw. Te voy a poner on-in. Porque yo sé que nunca vas a tener un mejor J. Entonces mi mano que es J10 tiene prácticamente... Pues es lo mismo que las J. O que manos mejores. Entonces es muy transparente. Pero tal vez la gente no lo explota tanto estos niveles. Pero... Pues aún así tienes que tener un rango muchísimo más balanceado de check Raze. Porque pues digo... Es J10 ahí es prácticamente Nuts. Realmente si él tiene Queen Nuts. Y tú tienes a J10 pues ni modo. De por sí. Te digo. Si cae un 2 en el turn y demás. Si cae un mal board. Anyway te va a quitar todo tu stack con Queen Nuts. Entonces. Lo mejor es ahí hacer check Raze la media de las veces. Solo no lo hagas cuando... Quieres que deje digamos a ese villano de abusar del 2nd Barrel. 3 Barrels. Si es un villano que va a hacer eso. Entonces puedes fortalecer tu rango de check Raze. Pero si ya tienes que animarte a hacer check Raze aquí. Y si hace... Trive. Pues queda lo lindo. Pero bueno. Continúa con la mano. Cabra Queen Nuts que es de las peores cards para nosotros obviamente. Ahí también cuenta el porcentaje de C-Bet que tenga la persona. Tiene 47. Si yo creo que si. Sobre todo en el flop no. O sea te refieres al turn obviamente no. En el flop. En el flop. Pues prácticamente todo el mundo. En el flop no varía tanto. Como que todo el mundo digamos tiene de 50 a 70% de C-Bet en el flop. Y pues ese tipo de flop de J-6-2 que le pega tan poquitas manos. Normalmente van a ser C-Bet en el 90% de las veces. Va a ser muy raro que haga check en ese flop. Entonces pues no en el flop no. En el turn si importa por ejemplo. Porque ahí es donde ves a la gente que le gusta hacerse con barrel. Con semi-dross por ejemplo. Hay gente que va a hacerse con barrel siempre con A-10. Con o incluso con no sé 8-10, 9-10. Cualquier. Godshot cualquier. Hay gente que va a hacer y hay gente que hace check. Entonces si tiene un porcentaje al turn. Que no me acuerdo si lo checaste ahorita en el video. Creo que checaste rápido su estadística. Ahí está en su estadística. Entonces C-Bet 67%. ¿2-3? Sí es bastante alto la verdad. Y pues es muy pequeño. Pero es una muy mala carta para nosotros. Y muchas veces vamos perdiendo. Pero pues en el raro caso de que tenga la cuina. Tenemos outs. Y creo que ese turn lo va a hacer. Second barrel con muchos J-2 peores. Seguramente lo puede hacer con J-3. Con J-10 lo va a hacer con 9-10. R-10. Haz R-10. Entonces tienes que pagar este turn por lo menos. Y no es demasiado débil. Si vas a poner un overcard. Que no. Y el regreso en la foto. Ahora aquí el problema. El problema es que. Bueno. Yo estoy face up. Exactamente. Exactamente. Normalmente hago. No sé. Un 50 y 50. Yo creo que a lo mejor debería ser más. Hago. ¿Donde? Lid. Hago lead en el river cuando me cae ese tipo de cartas. No es malo porque de efecto estás face up. Y si tiene la cuina va a hacer check. Pero también me puede apostar. Bueno. Yo puedo. O sea. Es que según yo sí es un error. Porque yo puedo representar también que tengo un fluid draw fallido. Y me pague con. No sé si con 10 por ejemplo. Entonces. Haciendo el tom que te refieres. No es una mala jugada. De hecho me parece bastante decente. Creo que es mejor que el check. Porque. Como dices exactamente. Estás completamente face up. O sea. Él sabe que ahí tienes tú. Digo. Tal vez no tan fuerte como a Soto. Pero bueno. Ella ya cuesta más de poco. Pero bueno. Antes de llegar a la decisión. Con. O sea. Y tú tienes siempre. Muchísimos fotos. Cotorrey. Cotodíos. Blablabla. Puedes llegar a tener unos 8. Por ahí. Unos 10. Es heroicos. Pero. Normalmente. Si él tiene la cuina va a hacer check. Normalmente. Si tiene un. Si tenía un draw. En el turn. Pues muy. Muy sencillo. Se va a rendir. Porque ya tienes muchísimos trips ahí. Entonces. Como dijiste. Justamente estás face up. Entonces. No es nada mal. Hacer el dunk. Dunglet. En el. En el river. La única. Porque también digamos. Si él hace bet. Si él tuviera. Joto. Queen. Y en la apuesta. 60. 55. Pues. Podrías hacer el check race. No está mal. De hecho. Creo que sería la mejor cosa. Pero también es un poco. Sí. A menos que sea un jugador muy agresivo. No hay tanto value. En el check race. ¿Estás de acuerdo? O no. O sea. Si él apuesta 50. Y tú has check race. Está complicado. Que te pague con una mano peor. Incluso. J10 y demás. Van a estar tentadas a foldear. Sí. Solamente me apagar con. Jotorrey. O Jotodiel. Sí. Jotorrey. Jotorrey. Tal vez. Tal vez. Y aún así. No sé. Un buen jugador te lo pude ahí. Pero. Entonces no hay tanto value. Entonces un dunk. Es interesante. La verdad. Que ahí apostarás. 45. Algo por el estilo. Que induzcas una cuina. Al pagar. Me parece bastante razonable. Ahora. No. Que normalmente haría. En ese caso. Si ya apostara 35. No está mal. No sé. Estoy bien. No mal. No está mal. Tal vez un poco más. Un poco más. Tienes que hacer que pague la cuina. Básicamente. Tienes que apostar. Lo que quieres que pague la cuina. Trips. Y también no perder demasiado value. Si tiene Trips. Porque si cuestas 35. Y él tiene Jotorrey. No te va a ser raíz. Y tienes un poquito de valor. Entonces. Demasiado pequeño. No creo. Porque sabe que no vas a tener A. No te va a pagar con. Con 8. O para. Es Jaiar. Te va a pagar con la cuina. O con Jotor. Básicamente. Tal vez con 10. O algo así. Pero. Es cierto que tienes un poquito de valor. Si cuestas demasiado chico. Como 35. Yo iría como por un 45. Algo así. Ok. Y pues si hace raíz. Pues lloras. Pero también tienes que considerar. Ya un poco más avanzado. Que tiene que estar. Balanceado. Tienes que estar balanceado ahí. Porque si siempre tienes el Jotor. Ya estamos hablando de un poco avanzado. Ya son con regulares. Hacer con regulares que te conocen y demás. Tendrías que ser capaz. De ahí. Hacer lo mismo con un Flush. Si tuvieras. Obviamente no vas a pagar todos los Flush. En el Torn. Pero tal vez si hiciste hacer Slow Play. Con el Not Flush Draw. O con una mano como. 9. 10. De. En ese. En ese tipo de Flops. Si hago. Call nomás. Al Not Flush. Ok. Si es razonable. Sobre todo cuando dices que está desbalanceado. Tu rango de Check Race. Es por eso mismo haces code. Porque está desbalanceado. Entonces. Pero está bien hacer Check Call. Entonces si estás haciendo eso. Tienes que hacer este tipo de jugas. También con el Not Flush Draw. Aunque tal vez va a ser un poco tentador. Ver el River. Cuando él puede tener 9. 10. Y cosas que va a ser Check Check. Y tu ganas seguido. Tienes que tenerlo balanceado. Entonces si pagaste ese Torn. Con un Flush Draw. Seguido tienes que. Bloquear con Torn Bet. Si piensas incorporar esta jugada. Ok. Pero bueno. Regresando a lo que pasó. De hecho. Ah bueno. Tiron pregunta. ¿Qué Check Race con el haz de espada me gusta más? Porque puede barrelear las espadas. ¿Qué no? Si es opción. Pero es que tengo el Hot. O sea. Tengo un. Jard. Exactamente. O sea. Digamos. Si el Torn cae en una espada. Y tú estás haciendo Check Race. Digo. Si te Checkras el Flush. Y ese Second Barrel. Cuando hay tres espadas. Pues. ¿Qué mano peor te va a pagar? Prácticamente ninguna. Me gustaría hacer algo muy heroico. Con un Jot peor. La verdad. Pero prácticamente ninguna mano. Te va a pagar después del. Cuando cae una espada en el Torn. Entonces. Pues lo único que podrías hacer. O la única situación. Ventajosa en ese aspecto. Eso que dice Tilón. Yo lo haría con As-2 de espadas. Por ejemplo. Que el tipo pueda pagarme con el Jot. O Jot-X que tenga. Entonces. Yo tengo un par. Y Floyd's Row en ese. Claro. Pero eso es lo que pasa. No te va a pagar. Una vez que cae la espada. No te va a pagar ninguna mano peor. Cuando As-2 se compara en el Torn. O sea. Va a holdear prácticamente el 100% de su rango. El 100% de su rango que le ganamos. Y va a pagar con el 100% de su rango que nos ganamos. Bueno. No siempre. Podría haber una. Extraña ocasión. En la que él tuviera. Queenas. O Reyes. Que podría hacer que los holde. Pero pues normalmente. Queenas o Reyes. Es en Trivet Club. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Queenas y Reyes. No están parando. Para sacar la espada a holdear. O sea. Pero son tan pocas las ocasiones. Que no. En realidad. No me gusta. Digo. Si podemos va a prendear. Pero. Bueno. Porque no voy a ser desesperado. Bueno. Apuesta 98 en el River. Este es el problema que tú estás. Face up. Como dices. O sea. Acabas de poner. Te acabas de poner el hoto en la frente. Y él lo sabe. Y aún así apuesta más del. Apuesta más del pot. Considerablemente más del pot. O sea. Él básicamente está diciendo. Tienes el hoto. Y. Me vale madres. Voy por value. Si él tuviera una mano como. Hoto. Unies no haría eso. No haría. No apostar a eso. Nunca. Nunca. Apostaría 40. Y. A ver qué pasa. Y rogaría que no hiciera yo. All in. Exactamente. Exactamente. Entonces. Rey. Joto. Tampoco iría por value. Así. Lo único que podría. La única mano así. La peor. Que podría tener en su mano. Con la que estuviera haciendo eso. Es otro asjoto igual que tú. Y aún así. No es tan probable. Puede ser. Pero no creo que sea el estilo de jugador. Que lo haga con manos que no sean completamente nuevas. Nueve días de espada. Nueve días de espada. No aposto. O sea. Cuando tú estás poniéndote el hoto. O sea. Tú acabas. Tú fue lo primero que dijiste. Estoy face up. Él sabe que tienes un hoto. Como para qué. Llegaría. Y tú le dices. Tengo un hoto. Y aún así te apuesta más del pot. Se necesita un monstruo. Para que quiera sacarte del hoto a fuerza. Es un poco la misma situación. La vez pasada. Sí. Exactamente la misma. Así que tú dices. Tengo trips. Y aún así te están haciendo overback. Cuando tienes el trips pegado en la frente. Nunca te están bloqueando ahí. Nunca. Nueve días de espadas. Nunca. Nueve días de espadas. Dices. El peor. El peor river en todo el deck. Para mi mano. Me va a pagar siempre. Check full. Ahí tienes que hacer full. Es horrible. Porque otra vez. Igual que en el ray full. Tú tienes exactamente el top de tu rango. Y lo menos que no tengas. Un raro full. Pero. Tienes que jugar. Tienes cero full. Tienes cero blocks ahí. Tienes cero blocks. Y tienes cero manos. Value example. Es que tú dices. Ok. Si hubiera apostado. Obviamente se apuesta ahí. A 60. O. Incluso todavía 65. Cualquier cosa. Cualquier apuesta que él haga. Debería hacer yo call. Sí. Cualquier apuesta que haga. Cercana a 60. O sea. Digamos. De 60 para abajo. Tienes que hacer. Call. Pero 98. Yo creo que te está regalando ahí. El. El fault. No. No es un jugador que tenga el nivel para. Sacarte de tapes ahí. Y no tienes que preocuparte. Así te digo. O sea. Si hay un motivo por el cual. No puedes tú. Foldear notes es para que no abusen de eso. Porque si tú foldeas notes. Significa que te pueden bloquear todo el tiempo. Pero obviamente no está haciendo eso ese jugador. No está diciendo a este güey. Foldear trips. Entonces lo voy a hacer overlaid con todo mi rango normal. Si no. No va a estar jugando ese nivel. Ok. Entonces ahí es un desagradable fold. Que deberías de agradecer que te lo hizo sencillo. Y tenía. Por ejemplo. Sí. Ahí. Si yo hago raise. Check raise el flop. Y él me tira 4bet. O 3bet. Y ya es meterlos todas. Y tienes que meterlos todas. No va a ser un check raise flop. Para foldear ante un tribet. Es convertir tu mano en block. Mejor hacerlo con paro medio que con topeo. Ahí si haces check raise. Tienes una. Básicamente si no tengo una mano lo suficientemente fuerte en el flop. Como para quedar ahí. Y luego tengo el backdoor ahí. Y voy a quedar ahí. Entonces si haces check raise en ese flop. Si tiene una mano mejor. De atrás. Ok. Ok. Gracias.